Hola a todos, los saludo con cariño desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. Hoy es viernes, a cada uno de ustedes un abrazo fraterno, espero se encuentren bien y que podamos hablar hoy de algo que nos afecta a todos en los cinco continentes, la crisis de Facebook. La crisis de Facebook se ha convertido en noticia mundial tras las acusaciones de que la compañía permitió que una firma de análisis de datos vinculada a la campaña de Donald Trump obtuviera información privada de 50 millones de estadounidenses antes de las elecciones del 2016. Pero esto puede ser solo el comienzo de una ola de críticas mucho más amplia contra Facebook y otras firmas tecnológicas. En los próximos meses probablemente veremos crecientes críticas contra Facebook y otras redes sociales y compañías de streaming por lo que podrían estar haciendo contra nuestra salud independientemente de las acusaciones sobre sus violaciones a la privacidad y su responsabilidad por no haber hecho lo suficiente para evitar las noticias falsas diseminadas por Rusia y otras latitudes que adversan a los Estados Unidos. Las acciones de Facebook cayeron en picada después que la compañía admitió que la firma de análisis de datos Cambridge Analytic había utilizado información privada de los usuarios de Facebook para ayudar la campaña del presidente Donald Trump a pagar las elecciones. Más de media docena de comités del Congreso de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y la Unión Europea están meticulosamente investigando el caso. El año pasado Facebook admitió que 126 millones de estadounidenses pudieron haber recibido noticias falsas provenientes de empresas de desinformación rusa que se dedicaba a exacerbar las tensiones políticas y difundir propaganda a favor de Trump. Ahora, además de todo eso, están creciendo las críticas de que Facebook, Twitter, Instagram, Netflix y otras grandes firmas tecnológicas tratan deliberadamente de convertirnos en adictos tecnológicos. Ex empleados de grandes firmas tecnológicas de Silicon Valley han lanzado una campaña llamada La Verdad sobre la Tecnología para educar a las personas sobre los peligros de la adicción tecnológica. Citan estudios según los cuales estar constantemente pegados a nuestros teléfonos inteligentes y tabletas puede causar depresión, déficit de atención y otros problemas psicológicos, especialmente a los jóvenes. La campaña de 57 millones, 7 millones en efectivo y 50 millones en tiempo de publicidad, donado por varios medios, estará dirigida principalmente a estudiantes de 55 mil escuelas públicas de Estados Unidos y a sus padres. Los fundadores de esta campaña acusan a Facebook, a Twitter y otras grandes empresas de tecnología de crear intenciones o intencionalmente aplicaciones para crear adictos a sus plataformas. Tristan Harris, un ex empleado de Google y cofundador de la campaña, dijo en una entrevista reciente que el valor de las acciones de las redes sociales no depende del número de sus seguidores, sino del tiempo en pantalla de sus usuarios. Escuchó bien, del tiempo en pantalla de sus usuarios. En otras palabras, los inversores están principalmente interesados en cuánto tiempo pasamos dentro de una red social o plataforma de streaming. Es por eso que la principal tarea de los ingenieros informáticos de las grandes compañías tecnológicas es crear formas de mantenernos dentro de sus plataformas la mayor cantidad de tiempo posible. El juego aquí es, te doy un juguete para que tú hagas tiempo a nuestro favor. Por eso vemos una serie de cosas que se han inventado. ¿Cómo luciría usted con un maquillaje de artista? ¿Cómo luciría usted de viejo? ¿Cómo luciría usted de esto? O te están dando metamorfosis para que tú juegues con las fotografías. Si antes duraba una o dos horas, ahora va a durar cuatro a seis horas. Los que trabajamos en estos medios de prensa, usando la computadora, usando el internet, pues la situación es peor porque nosotros ya de por sí somos adictos tecnológicos, porque nuestras familias y nuestros hogares y nosotros mismos dependemos directamente de ese trabajo tecnológico que nos presentan a través de las redes sociales las computadoras. Tenemos que corregir entuertos, tenemos que comenzar a pensar qué tanta información estoy dando, qué tanto tiempo estoy destinando, qué tanto tiempo le estoy dedicando a la familia. Ahí comienza la realidad de un cambio tecnológico en un mundo que de por sí cambió y en el cual ya somos obsoletos y hemos sido y estamos siendo cambiados por la tecnología, la nanotecnología y la robótica. Gracias. Gracias por acompañarme. Los espero el próximo lunes aquí en Eco News Agency. New York es otra cosa y martilloelclavo.com. Un abrazo de corazón a cada uno de ustedes desde Nueva York con cariño. Feliz resto del fin de semana. Hasta entonces. Bye bye.